Ay me siento triste, me siento sola Llora corazón herido, todavía no eres la indiferencia Que pudo acabar conmigo Busco fuerzas que me den valor y sentimiento Soy muy débil, ya lo sé, y eso me ha dejado desolación Cuánto diera por tener el alma endurecida Yo no puedo comprender, por qué es tan sensible mi corazón Me tienes desesperado y acorralado con tu doble Me duelen tus diferencias, por qué me tratas así mujer Me duelen tus diferencias, por qué me tratas así mujer Quieres arruinar tu vida en busca de una aventura Lo siento pero te digo, si te vas, si te vas, si te vas, te olvido Te olvido, si te vas, si te vas, te olvido Y te olvido, si te vas, si te vas, y te olvido Ahorita mismo te estás saliendo, no vale que te recuerde Llevo placeres que te han marcado, y es algo que a mi me duele Te he dejado de querer, cual largo es el cansancio Desengaños por doquier, han dejado huella en mi corazón Pero pronto volveré, a sentir la esperanza El destino me enseñó, nunca resignarme ante un gran dolor Me tienes desesperado y encorrelado con tu deber Me duele tu interparencia, porque me tratas así mujer Me duele tu interparencia, porque me tratas así mujer Quieres arruinar tu vida, en busca de una aventura Lo siento pero te digo, si te vas, si te vas, si te vas, te olvido Si te vas, si te vas, te olvido Si te vas, si te vas, te olvido Si te vas, te olvido Si te vas, si te vas, te olvido